Tras la agresión directa a balazos que le quitara la vida al instante al conductor de esta camioneta Ford Ranger, el cual viajaba con su esposa e hija sobre las calles de Calzada, Federalismo y Carretera, Saltillo, policías de Zapopan manifestaron que al momento en que le descargaban el arma a la hora oxiso dentro de su camioneta, una menor de tan solo cuatro años de edad fue alcanzada por los proyectiles, ocasionándole a la menor heridas de gravedad, ya que recibió al menos seis impactos de bala en distintas partes corporales. Instantes después, una patrulla de la policía de Zapopan se percató de lo ocurrido y trasladó a la Cruz Verde de manera instantánea a la menor lesionada y a su madre, que a decir del personal médico, reportaron su estado de salud como grave. De los causantes de este lamentable hecho, testigos nos informaron que se dieron a la fuga a bordo de dos vehículos tipo sedán. Policías de Zapopan fueron los encargados de acordonar el área y quedaron a la espera del personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento de los primeros indicios y comenzar con las investigaciones correspondientes para esclarecer este caso. Sí, por reporte de cabina nos informan de detonaciones de armas de fuego en lo que es Federalismo y Carreta de Saltillo. Al arriba de las unidades se confirma que se encuentra a bordo de una camioneta en color rojo, un masculino ya sin vida el niño. ¿De edad aproximada de la persona fallecida? Pues parece unos 30 a 35 años de edad, de igual forma ya una niña que fue alcanzada por los impactos, al parecer de 4 a 5 años de edad, ya está recibiendo la atención médica en lo que es el puesto de socorro de equipe de Federalismo. Ok, ¿y indicios que localizan en el... Sí, se encuentran en el lugar 7 cascajos, parecen de calibre 40. Con imágenes de Arturo Vázquez, informó para la Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Enrique Robles.